Hola, vamos con el segundo vídeo de esta recreación del Pac-Man que estábamos haciendo, repasando, lo teníamos en el anterior vídeo, ya lo dejamos en que habíamos conseguido dibujar el escenario, que es simplemente dibujar el array que tenemos en Settings, dibujar, digamos, los números 9, el número 9 implica que es una pared, esto es un 9, un 9, un 9, y todo lo que no sea un 9 aparece como vacío, es decir, solo dibujamos si hay un 9, entonces, bueno, este es el Main, Ventana, Instancias, que tenemos en el Package Principal, en el Package Settings, repasando un poco, tenemos los Settings, y dentro de Settings hay algunas clases anidadas, una de ellas es Laberinto y Matriz, entonces dibujamos estos 9, estos 9 es lo que vemos como parecido, y ahora vamos a, en este vídeo, precisamente vamos a dibujar los unos, que serían los puntitos que dibuja, o sea, que dibuja, que come el personaje Pac-Man, y el 5 son los puntos gordos, es decir, solo hay 4, 4 o 5, que son los puntitos gordos, y luego los unos, que son los puntitos que come el Pac-Man, entonces, en este vídeo, lo que vamos a dibujar es precisamente eso, entonces, en este vídeo anterior, teníamos el Package Sprites, en el cual, digamos, dibujábamos esas paredes, que para dibujarlas, llamábamos al método dibuja, de la clase pared, que, digamos, previamente la instanciábamos en la clase instancias, la cual, digamos, llamábamos a este método, instanciar paredes laberinto, que nos devolvía pared, o bueno, podía ser, digamos, en plural paredes, para comprenderlo mejor, porque son todos los bloques, y es un ArrayList, y eso nos lo devuelve aquí en Ventana, que es nuestro código principal, declaramos un ArrayList pared, es decir, un ArrayList de paredes, de bloques, y instanciamos las propias instancias, previamente hemos instanciado los propios settings, para tener acceso a los settings, y aquí ya vamos a comenzar, y comenzar, instanciamos las propias instancias, la propia clase instancias, y en pared almacenamos instancias, llamar al método instanciar paredes laberinto, el cual nos devuelve paredes, es decir, tenemos alojadas en memoria, en pared, todas las paredes, todos los bloques, y ya solo nos faltaría renderizarlos, mediante este ArrayList, llamamos a la superclase, para, digamos, Paint Component, mediante Graphics, que hacemos las importaciones aquí correspondientes, de Graphics, y esto es para renderizar, entonces llamaríamos al superconstructor de la superclase, entonces, Paint Component, en la G, esta es de Graphics, por convención se suele poner esta G, y llamamos a renderiza, que es nuestra función de renderizar, es decir, esta es la función, digamos, de la que heredamos para poder renderizar, llamamos a renderiza, que le llamo así a esta función nuestra, y en renderiza, simplemente, pues, accedo a matriz, digamos que en matriz, en esta variable, le meto Settings Laberinto Matriz, para tener acceso a lo que es todos los datos, y recorriendo todas las paredes, es decir, from pared tile, digamos, le llamo a cada bloque, digamos, cada iteración es tile, recorremos pared, y llamamos al método dibuja de pared, vale, eso es lo que habíamos hecho hasta ahora, entonces, vamos a empezar aquí, y vamos a, bueno, voy a quitar pared, para que no lo moleste, no lo vamos a utilizar, y ahora, pues, precisamente, bueno, repasando un poco, vemos nuestro proyecto, nuestro proyecto tiene este aspecto, aquí en el Source, que es lo que vemos aquí, esto sería Source, y aquí tenemos Packdown principal, aquí tenemos los Settings, y aquí es para estos son los Package, y de momento que nos parece, aquí vamos a crear puntitos, que es lo que vamos a hacer en este vídeo, entonces, vamos a, para ello, en Eclipse, nos situamos en el Package Sprites, entonces, botón derecho, New Class, creamos una clase nueva, que va a ser, que van a ser los puntitos, puntitos, y entonces, ahora, ya tenemos una clase nueva, y aparece aquí en el Package, ya tenemos puntitos, aquí es donde vamos a poner todos los Sprites, es decir, pared, puntitos, Pac-Man, fantasmas, la fruta, los bonus, y todo esto, entonces, este va a ser el Package que lo va a alojar, entonces, puntitos, y bueno, antes de nada, el método dibuja, vamos a hacer un interface, hasta ahora, el método dibuja, el de pared es el único, un poco diferente, porque solo llama como parámetro graphics, pero ahora vamos a necesitar más parámetros, y el método dibuja va a ser común a todo, todo necesita ser dibujado, es decir, aparte de la pared, los puntitos, el Pac-Man, los fantasmas, todo debe ser dibujado, y entonces vamos a crear un interface común para todos los gráficos, entonces, vamos a Source, y creamos un nuevo Package, aquí vamos a, para meter los interfaces, ya va a tener todo el proyecto ordenadito, creamos un nuevo Package, que le llamamos también Main, hasta aquí todo igual, Pack-Clone, y este le llamamos Interfaces, y aquí vamos a alojar los interfaces, entonces, vamos a verlo, y ya tenemos este nuevo Package, y aquí vamos a crear el primer interface, y para ello, lo situamos en el Package, New, y creamos, en vez de una clase, ahora crearemos un interface, simplemente lo llamamos por convención, eso le pone a veces un I delante, entonces, I mayúscula, y voy a llamarlo ISpritesDraw, es decir, es un interface, es como llamarlo, por llamarlo de una forma, digamos, coherente, pues eso, lo que es el, vamos a implementar un método abstracto para dibujar, un método abstracto es un método que solo tenemos que declararlo, entonces, simplemente, declaramos el método aquí en el interface, y luego cada clase lo gestionará a su manera, pero digamos que el método se declara aquí, entonces aquí simplemente lo declaramos, es decir, simplemente, aquí en public, aquí vemos que la diferencia de una clase, aquí es public interface, y no clase, obviamente, y aquí, pues, todos los métodos abstractos, creo que suelen ser public, así que, por defecto, no a demanda ni ponerlo, simplemente hay que ponerlo que nos devuelve, no nos devuelve nada, entonces, void, nombre del método, que va a ser dibuja, se va a llamar dibuja, y los parámetros que va a necesitar, es decir, tienen que ser todos iguales, entonces, graphics, hasta aquí sería la pared, pero aquí vamos a necesitar, para dibujar los demás elementos, vamos a necesitar más cosas, entonces, vamos a necesitar acceder a matriz, y vamos a necesitar acceder a settings, que vamos a ponerlo como set, vale, y no le falta abrir llaves, simplemente, esto es declarar el método, es un método abstracto, y luego en cada clase, vamos a, va a gestionar, cada clase va a gestionar a su manera, porque cada cosa, digamos, se dibuja de diferente forma, el método, entonces, aquí, pues, esto me está diciendo Clipset, que importe graphics, y que importe settings, vale, hacemos las importaciones correspondientes, que ahora las tenemos, así, vale, tenemos importado graphics y settings, vale, ya está hecho el interface, simplemente es esto, entonces, ahora, hemos hecho el interface, y entonces, aquí, en puntitos, lo implementamos, para ello, es como una, la herencia, por ejemplo, en una clase, solo puede heredar de una clase, pero, interfaces, podemos implementar los que queramos, los implementamos, se llama, esprites, vale, ahora nos va a decir que no lo reconoce, ¿por qué?, porque está en otro package, lo tenemos en otro package, lo tenemos aquí, entonces, para cuando están las cosas en distinto package, pues, nada, el propio clip, se nos dice que lo importemos, para que lo reconoce, la clase puntito no la subraya, porque dice que, ah, bueno, sí, esto es porque, claro, cuando implementamos un interface, y hemos declarado el método, nos dice, pues, que eso, que implementemos los métodos, entonces, lo implementamos, es decir, el método dibuja que hemos declarado, ahora, aquí es donde, digamos, la propia clase va a gestionar el método, entonces, vale, este sería el método, y, bueno, lo primero de todo, vamos a declarar las variables que vamos a necesitar en la clase puntitos, aquí va a ser un poco más larga que la clase pared, la clase pared será bastante corta, y, bueno, aquí, pues, simplemente un par de constantes, public, static, para una constante ponemos final, que significa valor final, voy a tirar de valor primitivo un int, podríamos utilizar integer también, que es mejor, pero, bueno, aquí vamos a arreglarlos con int, y esto va a ser el tamaño de los puntitos, porque aquí vamos a hacer los puntitos, y los puntitos gordos también, los cuatro puntitos gordos, entonces, el tamaño, este es el size, que es una constante, los puntitos gordos van a tener un tamaño de 35 píxeles, y los puntitos normales, voy a copiar y pegar, que va a ser size normales, le llamo inisais gordos, porque va a ser, digamos, los normales van a ser de 10, porque los gordos vamos a hacer un pequeño efecto, que sea más grande y más pequeño, simplemente, los normales no van a cambiar de tamaño, entonces, pues, 6 normales, y luego inis, el valor inicial, simplemente, por eso lo llamo así, sin más, es por llamarlo de alguna forma, entonces, vamos a declarar las variables, vamos a necesitar un valor primitivo x, vamos a necesitar una y, vamos a necesitar, van a ser todos valores primitivos, vamos a necesitar un ancho, que vamos a llamarlo tile x, un alto, que vamos a llamarlo tile y, vamos a necesitar un, esto es para el, digamos que x va a ser el valor de coordenada, y matriz x va a ser el valor de matriz, es decir, el, un valor de tipo 0, 1, 2, y luego un valor de tipo, porque claro, son de 50 por 50, un valor de tipo 50, 100, 150, esa es la diferencia entre matriz x y x, y matriz y, y, matriz y, y se va a voy a poner el tipo int, todo va a ser primitivo, vale, ¿qué más necesitamos? vale, necesitamos otro para distinguirlos, es decir, aquí es un booleano, un valor de tipo booleano, true false, es para saber si son los puntitos gordos, o los normales, le damos un booleano para distinguirlos, que se lo pasaremos por parámetro, y nos permitirá distinguir, entonces vamos a necesitar también el tamaño, lo vamos a meter en size, aquí simplemente pasaremos uno de estos dos tamaños, y, para darle movimiento a los gordos, aunque igual en este vídeo todavía no lo hacemos, esto es simplemente para dar movimiento, vamos a necesitar una variable, le llamo redimension, que simplemente es para hacer los más grandes o más pequeños, vale, estos son los valores, entonces ahora vamos a hacer el constructor, con estos, con casi todos estos parámetros, entonces, para no escribirlo nosotros, le decimos a Eclipse, que nos haga un constructor, le decimos generate constructor using fields, vale, y todos los, no necesito todos, necesito la X, la Y, tile X, tile Y, y si son gordos o no, no necesito ni matriz X ni matriz Y, y tampoco redimension, y 6 tampoco, es decir, necesito, las coordenadas X, Y, que le vamos a basar por parámetro, el grosor de cada puntito, que bueno, son todos iguales, simplemente es de 50 por 50, todo el juego está basado en 50 por 50, todos los gráficos ocupan 50 por 50, y entonces pues nada, este es el grosor, es decir, X y grosor, tile X, tile Y, y luego si son gordos o no, el booleano, esto lo pasamos por parámetro, entonces generamos este constructor, que recibe estos parámetros, vale, entonces una vez generado el constructor, vamos a ver, dice X, vale, aquí tenemos que hacer algunas modificaciones, porque Eclipse nos genera el constructor, pero claro, yo quiero, lo primero que voy a pasar estos arriba, lo primero es el grosor, necesito el grosor, para luego obtener la coordenada, entonces, le digo que dice X, X es igual a X, pero multiplicado por this, tile X, es decir, esta es la coordenada, y hay que multiplicarla por 50, y tile Y, vale, esto para entenderlo, es, una cosa es el valor, por ejemplo, en este caso coincidiría el 0, pero este sería el 50, pero sin embargo, después del 0, en modo de array matriz X, sería 1, 0, 1, pero aquí sería 50, es decir, 0, 50, 0, por ejemplo, 0, 50, 100, 150, 200, es un valor de coordenada, y luego sería 0, 1, 2, 3, que es el valor que hay que multiplicar, el valor básico, entonces el valor de coordenada, 0, 50, 100, 150, 200, vale, 50 a 50, eso, por eso hacemos esta multiplicación, de forma que X e Y, nos da las coordenadas, entonces, necesitamos el grosor primero, y luego la X, el parámetro multiplicado por tile X, y la Y multiplicado por tile Y, vale, y, luego matriz X y matriz Y, esto de aquí, matriz X, es igual a X, es igual a la X, no a la X, bueno, se pasa que la X, ahora es confuso, porque el tema del X, a ver, es que me fío mucho, voy a subirlo por si acaso, y, 10, matriz Y, creo que funciona, igual, pero bueno, por si acaso, es decir, estoy diciendo, este es el grosor, y luego matriz X y matriz Y, quiero la X y la Y, es decir, los valores, digamos, de tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y luego quiero la coordenada, entonces antes de multiplicarla, porque aquí dice X ya está multiplicada, pues voy a, metérselo aquí arriba, por si acaso, y simplemente, pues eso, pasamos gordos, que es igual a gordos, es decir, si es puntito gordo o no, y, vale, y ahora necesitamos un, un info, un, en este caso voy a hacer un ternario, que es, vamos a dar el tamaño, vamos a dar el tamaño, es decir, el tamaño, en función del parámetro gordos, necesitamos saber el tamaño, si es 35 o 10, entonces le digo que this size, le digo, si es this gordos, es decir, si this gordos es true, entonces, interrogación en un ternario, la interrogación significa que es lo, lo que se cumple, el true, le digo que el tamaño es, y this size gordos, y los dos puntos sería como un else, entonces, si no, size normales, vale, esto creo que queda así, sí, pues eso, el tamaño es, si gordos es true, pues darle el tamaño de los gordos, 35, y si no es true, en el caso contrario, esto sería como un else, le das los normales, sería como un, podríamos poner un if también, eso como, como queráis, y bueno, vamos a hacer la, el método dibujo, vale, el método que hemos implementado, en forma de interface, que simplemente lo hemos implementado, en forma de interface, pero es exactamente igual, entonces, vamos a dibujarlo, vale, lo primero de todo, hay unos valores que tengo, para el tema de los colores, es decir, le voy a dar unos colores, digamos, en, los voy a meter aquí, esto es un RGB, digamos, color RGB, que se compone de tres variables, o sea, o tres números, tres valores, y voy a poner seis, un color para los gordos, y un color para los normales, entonces, esta es una forma de declarar un array, digamos así, bueno, hay que poner el valor, voy a llamarlo RGB, y así declaramos un array, digamos, de forma estática, simplemente, los puntitos normales, tienen un color tipo blanco, más o menos, 220, triple 220, y luego los colores, que, o sea, los puntitos gordos, pues tienen un color un poquito diferente, simplemente es eso, no es nada más, entonces, vamos a calcular, las posiciones en las que vamos a dibujar, entonces, te digo final, porque es una constante, INT, y te digo radio, es igual a, vamos a hacer un casting, para que nos dé un entero, lo quiero en valor entero, dis size, partido de 2, vale, este será radio, y el radio, es pues simplemente el diámetro partido de 2, es decir, el diámetro sería un poco el tamaño, es decir, el tamaño que nos viene, de 50 por 50, pues el radio sería la mitad, 25, sin más, entonces, simplemente necesitamos este radio, necesitamos el centro X, vamos a llamarlo centro X, lo pongo en mayúsculas, para convención, a modo de constante, y le digo que es dis size X, partido de 2, vale, esto es para hallar el centro, simplemente dividimos entre 2, solo son divisiones entre 2, para hallar el centro, porque vamos a dibujar los puntitos en el centro, para que queden centrados, y lo mismo con la Y, centro X, centro Y, vale, con esto ya tenemos los datos para dibujarlos en el centro, entonces, ahora, vamos a dibujar, y hay dos tipos de puntitos, los gordos, y los que no son gordos, entonces, pues nada, hay que hacer un Y, hay que preguntar, y dis gordos, vamos a empezar por los gordos, y luego vamos a hacer un else, else, y este sería dibujar los puntitos normales, entonces, aquí arriba los gordos, entonces, y dis gordos, vamos a recorrer a la G, que hemos pasado como parámetro graphics, y antes de dibujar, vamos a establecer el color, set color, y dentro de color, instanciamos un nuevo color, new color, y le doy, aquí le daríamos los tres números, 220, 220, pero bueno, ya que los tengo ahí arriba definidos, pues RGB, estos son los gordos, estos son los gordos, es a partir de 0, 1, 2, a partir del 3, 3, RGB, 4, y RGB, 5, vale, esto es porque son los gordos, vale, está bien, bueno, me dice que no reconoce color, hay que importar, color, aquí en las importaciones, vemos que está color, vale, y simplemente, pues con esto establecemos un nuevo color, porque quiero dibujar los gordos, de este color, sin más, luego le pondremos a los gordos, que no se me olvide, vamos a hacer una función de montón, igual lo hacemos en este vídeo, para no perder el tiempo, entonces le voy a decir, que el tamaño de los gordos va a variar, y le digo, que 16 más, es igual a cambiar, vamos a crear un método, cambiar, 6, gordos, vale, pero esto lo voy a comentar, no sé si lo haremos en este vídeo, pero lo dejo comentado, para que no se me olvide, perdón, entonces, ahora vamos a dibujar los normales, entonces para los normales, bueno, voy a copiar y pegar esto, entonces, aquí en el else, los normales, pues quiero que sean del color, este, 220, 220, 220, entonces nada, pues el RGB 0, el 1, y el 2, vale, y eso sería para los normales, aquí, más que dibujar, lo que estamos haciendo es, definir el color, quiero esos colores, vale, porque dibujar es común a los dos, entonces vamos ahora, con el tema de dibujar, entonces, entonces le digo, que aquí dibujar, graphics, y para dibujar un círculo, tenemos, fill oval, que es, digamos, pues eso, un oval o relleno, entonces vamos a darle, los parámetros, pues el oval o relleno, y como parámetros, tenemos que pasarle, dis x, más, centro x, y le vamos a restar, el radio, y luego la y, dis y, más, centro y, menos radio, vale, y luego le damos, lo que es el tamaño, que es radio, por dos, radio, radio, o dos, esto sin más, tampoco os preocupen, mucho simplemente, pues los parámetros, hay que darle para, nos hemos calculado aquí arriba, para dibujar, centrado, y luego otra cosa, bueno, voy a dejarlo así de momento, para que entendamos, mejor voy a dejarlo así, tenemos que ponerlo en unif, para, ahora lo explicaré, y bueno, de momento ya tenemos, aquí tendríamos que crear el método, cambiar size gordos, que lo creamos aquí, pero de momento no lo vamos a crear, porque tampoco los iba a cambiar de tamaño, porque todavía no hemos hecho el bucle principal, y bueno, pues los puntitos es esto, es decir, voy a quitar líneas que sobran, simplemente, pues eso, hemos declarado esta, esta clase, con sus valores, tenemos este constructor, tenemos que distinguir entre si son gordos o normales, y digamos, aquí está el método dibuja, que simplemente, pues le preguntamos si son gordos o normales, para darle un color diferente, y luego dibujar, los dibujamos todos, vale, entonces una vez hecho esto, necesitamos crearlo en instancias, es decir, aquí habíamos creado un array list de pared, ahora tenemos que hacer un array list de puntitos, esto va a ser muy parecido, entonces para ello, lo primero, perdón, lo primero, vamos a un array list de puntitos, array list puntitos, vamos a llamarlo, puntitos, new array list, vale, puntitos no lo reconoce, porque está en distinto package, lo importamos, vemos que ya figura importado, y ya no se queja eclipse, y una vez declarado, pues como es tan parecido, vamos a copiar este método, tenemos un control C, y un control V, ahí, me he puesto aquí, vale, me he equivocado de tecla, vale, entonces simplemente copia pegado el método de arriba, y bueno, esto vamos a llamarlo instanciar, vamos a llamarlo instanciar, puntitos, vamos a ver, puntitos, puntitos, descriptivamente el laberinto, por ejemplo, simplemente pues hay que cambiar obviamente, y luego esto es un array list de puntitos, hemos copia pegado, pero claro, hay que modificar lo correspondiente, entonces, vale, vamos a ver, array list puntitos, método public, instanciar, vale, y nos devuelve, nos va a devolver puntitos, vale, el for va a ser igual, tenemos que recorrer todo el array, y simplemente, pues eso, lo que es tile, esto también va a ser igual, simplemente obtenemos la posición, de la iteración del array, es decir, debiéramos obtener cada iteración es, uno de estos números, si es nueve, no va a dibujar esta vez, esta vez necesitamos dibujar los unos y los cincos, y para ello, vamos a modificar esto, esto va a ser, uno, puntito, y cinco, puntito, vale, entonces vamos a, de la misma forma que aquí preguntábamos por el nueve, aquí vamos a preguntar por el uno, y por el cinco, entonces, si tile es igual a uno, esto va a ser para los puntitos normales, entonces le digo que, nos parece ahora, es puntitos, creo que lo llevo, sí, puntitos, método add, y añadimos new, puntitos, en vez de decir, lo mismo que aquí, pero ahora es para los puntitos, entonces, simplemente lo mismo es parar en valores, pasamos y, y luego la y, que simplemente, en el tema de parámetros, la y es la x, y la y, la y latina, es la y, es decir, x y, ancho y alto, y aquí en puntitos, vamos a pasarle otro parámetro, que es boolean gordo, si es gordo o no, entonces, en este caso, como es uno, no queremos que sea gordo, entonces aquí simplemente, no es gordo, false, el booleano es un gordo, simplemente si le ponemos a false, son los normales, entonces este false, es el booleano que le pasamos, vale, entonces, vale, hacemos esta instancia, y ahora tenemos que, aquí tenemos que hacer una, vamos a crear un, voy a llamarla cum, de acumular, voy a declarar una variable, digamos, de tipo primitivo entero, este es el contador, para saber cuántos puntitos hay, para saber, para cuando pasemos la pantalla, necesitamos saber cuántos puntitos hay que comer, entonces aquí, lo que voy a hacer es un, una variable que va a ir aumentando, mediante unos getters, eso sí, porque tengo contador de puntitos, o sea, todo esto que no he comentado, esto está puesto en el, en el, en el settings, perdón, en el settings, laberinto, tenemos contador de puntitos, y contador de puntitos gordos, y aprovechando ahora las instancias, vamos a engrosar, porque es cero, no tenemos puntitos, entonces, cada vez, cada iteración del bucle, vamos a sumar, tenemos para ello, unos, he creado unos getters, y unos setters, que no había comentado, entonces tenemos get contador, puntitos, y de puntitos gordos, es decir, tenemos un getter y un setter, para puntitos, y otro para puntitos gordos, simplemente eso, es un poco, puede parecer un poco, como liante, pero es bastante sencillo, simplemente, que le estoy diciendo, get contador puntitos, es decir, dame los puntitos, y metelo en ACUM, y simplemente aquí, le digo para, y ahora le digo que settings, settings, laberinto, set, aquí vamos a setear, set, contador puntitos, le digo que es, ACUM, y me está, el eclipse, haciendo cosillas, ACUM más uno, vale, lo que hago aquí, en estas dos líneas, que parece un poco rollete, pero es simplemente que, en, la variable ACUM, le digo que me dé los puntitos, contador puntitos, los actuales, los meto en ACUM, y seteo ACUM más uno, simplemente lo que hago es sumar, simplemente, esto es para sumar, uno, dos, tres, cuatro, y todos los puntitos que, que vayamos instanciando, ya quedan, quedan metidos, en la variable, contador puntitos, vale, y ahora vamos a copiar pegar, porque ahora necesitamos los puntitos gordos, que es lo mismo, entonces, para los puntitos gordos, digamos, sería, aquí, un else, un else if, entonces, le digo que, seteo es igual a cinco, entonces, aquí, true, porque ahora son los gordos, vale, y aquí, cuidado, porque, tenemos que un else copia pegado, entonces, contador puntitos, no sé si, como lo puse, contador, puntitos gordos, esos, es que ahora son los puntitos gordos, vale, que no nos equivoquemos aquí, y simplemente, pues, acum, más un, lo mismo que antes, pero, ahora utilizamos el setter y el getter, obviamente, de puntitos gordos, no de puntitos, y bueno, añadimos puntitos add, new puntitos, vale, eso sí, tanto los gordos, como los normales, los añadimos a, a puntitos, esto va a ser, digamos, luego, para comprobar, sumaremos los puntitos gordos, y los puntitos normales, vale, vale, pues con esto tenemos los puntitos, entonces, vamos a ver, ya casi lo tenemos, ya solo tenemos que, ya tenemos la instancia, de todos los puntitos, esta función, la vamos a llamar, y nos va a devolver los puntitos, y donde la vamos a llamar, pues en ventana, obviamente, vamos a, también a declararlo, private, aquí, array list, de puntitos, 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 vale, importamos puntitos, y aquí debajo, pues le dimos que, puntitos, puntitos, es igual a instancias, llamamos a la clase instancias, y a instanciar, en lo que acabamos de hacer, que son los puntitos, no las paredes como antes, sino que no tocan los puntitos, y con esto ya tenemos los puntitos, y ahora solo queda renderizarlos, copiamos un poco este for, vamos a recorrer ahora los puntitos, de tal forma que ahora renderizamos, ya los tenemos en memoria, y ahora solo queda renderizarlos, entonces por, aquí, puntitos, voy a llamarlo tile también, es igual, simplemente, puntitos, y tile, dibuja, y aquí, lo que decía, el método es diferente, le he puesto un interface, entonces es, no es porque le haya puesto un interface, simplemente el interface, es un poco la firma del método, pero simplemente tenemos que pasarle a graphics, matriz, y settings, es decir, frente a lo, la pared, solo necesitaba, era bastante simple, solo necesitaba la G de graphics, pero esto necesita, pues he metido aquí matriz, para acceder al valor, necesitamos pasar por parámetro matriz, y settings, los propios settings, que es lo que va a recibir, esta función dibuja, es decir, graphics, matriz, y settings, simplemente eso, en eso cambiaba, y bueno, pues creo que lo tenemos, vamos a ejecutar, a ver, y bueno, aquí está, hemos instanciado, en el laberinto, ahora, aparte de los nueves, pues tenemos, también los unos, y los cincos, es decir, ya tenemos los puntitos, entonces vamos a ver, alguna la dejan cero, cero, todo lo que no sea uno o nueve, pues simplemente, esta va a ser la posición inicial, de nuestro personaje, pues lo dejan blanco, y simplemente, pues estos son los puntitos gordos, luego les pondremos una, para que se hagan grandes y pequeños, una pequeña animación, que es lo que he dejado comentado, y simplemente, pues ya tenemos el escenario, y los puntitos, entonces, bueno, otra cosa que vamos a hacer, digamos, como mejor práctica, es, estos nueves, tenemos, creer unas constantes, pared nueve, puntito uno, puntito gordo cinco, es decir, están metidos en constantes, como mejor práctica, entonces podemos hacer, que no lo había hecho, a ver, en ventana, no, eran en instancias, perdón, aquí, puse, digamos, nueve, es mejor poner, settings, es mejor práctica, settings, laberinto, pared, que es lo mismo que poner, y aquí, pues en vez de poner un uno y un cinco, pues settings, laberinto, esto es puntito, puntito, y aquí, simplemente settings, laberinto, puntito gordo, settings, laberinto, puntito gordo, vale, vamos a ver si, funciona, luego en puntitos, en puntitos, está bien todo, vale, vale, vemos que sigue funcionando, obviamente, y bueno, pues ya mejor práctica, en vez de poner nueve, uno, cinco, pues es poner las propias constantes, que hemos definido, entonces, bueno, pues en este vídeo ya lo dejamos aquí, y ya tenemos el escenario, y los puntitos, en el siguiente vídeo, pues haremos un poco la pequeña función de animación, de los puntitos gordos, simplemente a modo estético, un poco, para que no estén tan estáticos, y ya pues empezaremos a crear, nuestro personaje Pac-Man, y bueno, pues eso será ya en el siguiente vídeo, así que hasta el siguiente vídeo.